Cine de Luis Alberto Espineta Puedo ver que solo estallan las hojas a brillar Y se produce en esto tanta luz Que ni las piedras ocultan su vida para mí Y parecen dormir Y puedo ver que solo estallan las hojas a brillar Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas Por fin En el valle y en el sol Hay una mancha que responde por ti Todo es uno y es mil a la vez La condición de sentir casi todo sin decir Y ya no hay luna ni dolor en mí Y la arboleda susurra su canto desigual Y parece callar Y sin embargo una visión atraviesa mi cuerpo Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así No hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas Por fin Y algo precipita que lo veas tú siempre así No hay nada que decir así el agua en sus alas Y no podré olvidar la lucidez Lo que en mi alma se transformará Mientras tanto El silencio El silencio Aprenderé Que hoy el viento se abrió Quedó vacío el aire una vez más Y el marantial brotó Y nadie está aquí Y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así el agua en sus alas No hay nada que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas, por fin. Yo soy Jerónimo Orlando, en este proyecto toco el cajón peruano, en realidad toco la batería, tengo dos bandas, Banana Boreal y Los Pebetis, Martin Lindstedt, me dicen un hueso, ¿la edad? Yo tengo 18, 18, yo 20. Yo soy Lucio Luchka, tengo 21, toco la guitarra, una banda con la cual me gusta más de muy poquito, se llama Caracal, que está buenísima. Estoy en una orquesta de tango hace poquito, no, es de esta escuela. Yo soy Abril Córdoba, pero me llamo Nana, nadie me dice Abril, así que tengo 15 años. ¿15 años? 15. Yo soy Rama, Ramiro, Ramiro Pou, tengo 23 años y toco la viola y canto. Gracias por ver el video.